Volvemos ahora con Néstor Dibb en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Están aplaudiendo, ¿a quién aplaudió? A Néstor Dibb, porque está por iniciar allí el show de los lobos marinos. Una de las atracciones más importantes, que más acaparan la atención allí, en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires. A ver qué hace este lobito marino. Néstor. Sí. Qué bueno el show, ¿eh? ¿Debora? Sí, un éxito. ¿Debora? Sí, ahora estamos, ahí estamos. Bueno, este es el show de los lobos marinos. Exactamente, es un espectáculo didáctico, donde se les enseña a los chicos las diferencias entre lobos marinos de un pelo, dos pelos, pocas. O sea, es una manera de aprender de una manera divertida. Seguro, seguro. Y además los animadores, en realidad los especialistas que están con los lobos marinos, no solamente entienden de animación, sino además entienden muchos animales y se hace muy... Absolutamente. Karina es una experta en entrenar animales, y no solo se los entrena para esto, para un juego, para mostrar las habilidades de estos animales, sino que ella ha colaborado a entrenar otros animales del zoológico, ¿para qué? Para que el oso le dé la pata al veterinario y le pueda extraer sangre o darle una vacuna. O sea, cada una de estas cosas que aparentan como un show o un espectáculo, tienen su parte científica también. Bueno, fantástico, la verdad. Bueno, ¿vamos a ver un poquito el show, les parece? Sí. A ver. Y ya se arrastran sobre la tierra. Así que para que aprendamos cómo camina una foca, Coco que sabe nos va a mostrar. Para tener una idea. A ver, Poquito, mostranos. ¿Cómo camina la foquita? Así. Así camina la foca. Gracias a todos, a todos. Gracias a todos. Aplausos. 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 Así que le vamos a pedirle a Coco que nos muestre cómo tripa subiendo por estas rocas que él va a saltar y va a tocar la pelota. Vamos a ver la altura de la pelota, Coco, que ahí está muy alta. La vamos a bajar un poquito esa vez. ¿Vos qué decís? ¿Ahí está bien? Sí, la tocó. ¿Se le da? Sí, la tocó, la tocó. Muy buenísimo. El doctor le va a hacer la carita que salen viendo las fotos, las cámaras. Están hoy, Coco. Están viviendo, ¿eh? Vas para arriba ahora. Cuando llegás, Tomás en vio. Listo, Pekis. Ahí está, tocando la pelota. Muy buenísimo. Muy buenísimo. Aplausos. De esta manera les presentamos un loito de dos pelotas. No se muevan de sus lugares que ya les presentamos a otro de nuestros grandes amigos. Fuerte ese aplauso para Coco, que se despide. Bueno, la verdad que estamos todos, este... Bueno, muy, muy, muy contentos. Y además es muy divertido esto, ¿no? Porque ahora lo que se viene es un lobo manino que la diferencia... ¿Cómo es este tema de dos pelos, de tres pelos? Porque tienen dos capas de pelo o una capa de pelo. Entonces por eso se los denomina así. Un pelo o dos pelos. Ah, ok. Digamos, si uno está supuestamente más al sur que el otro o más al norte que el otro. Son de diferentes... Son de las mismas zonas, pero distintas especies. Pero de distintas especies. Bueno, y ahora... Me cuento que estos animalitos llegan perdidos. De hecho, la semana pasada llegaron tres animalitos perdidos de su mamá. Muchas veces están recién destetados. Y acá se los atiende, se los recupera. Y luego, en noviembre, se los libera nuevamente con prefectura en las costas del Mar de Plata. Si tenemos tiempo, vemos al próximo lobo manino. ¿Les parece bien? Sí. A ver. Me parece que ahí viene, ¿eh? Ya está viniendo. Miren la cantidad de gente que hay. Ya a esta hora, casi sobre el mediodía en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se siente el frío, Néstor? Hay 10 grados ahora, casi 11. ¿Cómo se siente ahí? No, la verdad... ¿Está agradable? No, no, acá está perfecto. Muy agradable. La verdad que está... Está con abanicos. Está muy bien. Sí, aparte... Bueno, mucho calor humano. Pero bien, lindo día. Mucha gente. Ahí viene Karina otra vez. Y ahí viene el próximo lobo manino. A ver, la escuchamos, la escuchamos. Mi caballero se llama Vasco. ¿Está le das, Vasco? Vasco es el lobo marinado de un pelo. Él tiene 5 años. Está pescando 100 kilos y comiendo 8 kilos de pescado por día. Presentado también les va a mostrar a todos cómo siempre jugamos a bailar con Vasco. Así que música para él. Y a ver, esas palmas. ¿Escuchó las palmas? ¡Hasta la palma! ¡No! ¿Qué es? ¡No! ¡No! Y ahora, ¿de qué les va a hablar, eh? ¡Abrau! Se lo llama también León Marino, porque los machos cuando son adultos desarrollan una melena similar a la melena del león terrestre. Los machos llegan a pesar 400 kilos, en cambio las hembras aproximadamente la mitad. ¿Qué tienen acá? Ellos viven de 25 a 30 años, comen peces y pescado, y la lobería más cercana la encontramos en el puerto de Mar del Plata. ¿Este te olvidaste? Un ratito estamos de nuevo allí, ¿sí? Muchas gracias.